El Evangelio Vivo y Viviente En este Evangelio de hoy podemos encontrar entonces dos elementos fundamentales Uno que es el encargo, las recomendaciones básicas que Jesús nos deja antes de ascender al cielo Y en segundo lugar poder ver como los discípulos cumplen lo que Jesús les ha encomendado Con su autoridad, con su deseo vivo de que los demás conozcan a Cristo, Evangelio Vivo y Viviente Que este día esté lleno de muchas bendiciones queridos hermanos Que vivamos el Evangelio pues nosotros somos Evangelio Vivo y Viviente también para nuestros hermanos que nos rodean Que Dios les bendiga queridos hermanos en esta fiesta solemne de San Marcos